Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar bien informado de lo que pasa. El presidente de Indonesia se ofrece como mediador entre Rusia y Ucrania. El conflicto bélico ya cumple cinco meses. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente de Indonesia ha trasladado este jueves 30 de junio su ofrecimiento como mediador entre Rusia y Ucrania para alcanzar un punto de acuerdo entre las partes respecto al conflicto en Europa del Este. Iniciada por orden del mandatario ruso Vladimir Putin el 24 de febrero, el jefe de Estado de Indonesia ha visitado Moscú, donde se ha reunido con su par ruso, a quien le ha trasladado un mensaje del presidente de Ucrania Zelensky, con el que mantuvo también un encuentro en Kiev en la jornada del miércoles. Transmití un mensaje del presidente Zelensky al presidente Putin y expresé mi disposición a establecer comunicación entre los dos líderes, ha explicado Widodo, según recoge la agencia rusa. Sin embargo, el portavoz del Kremlin, Dmitry Ypskov, ha asegurado ante los medios de comunicación desconocer el contenido de dicho mensaje. Todavía no sé de qué se trata, ha reconocido el funcionario ruso. Widodo ha incidido en que los asuntos de paz son una prioridad para la política de exteriores del país asiático, con lo que estas ambiciones son las que le han motivado para trasladarse a Kiev y Moscú, con el fin de impulsar una solución pacífica e impulsar un diálogo de entendimiento. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Secretario General, señores y señoras, estoy muy agradecido por esta oportunidad de poder hablarles a ustedes en esta cumbre. No solamente es un flanco importante de alianza, durante esta agresión que estamos sufriendo por parte de Rusia. Esta alianza es importante para nosotros y estamos agradecidos por esta oportunidad de poder hablar con ustedes y de dirigir nuestro mensaje a pesar de que no estoy físicamente en la cumbre. Esta cumbre se realiza en una situación de terribles circunstancias. Ustedes saben que la posición de Rusia amenaza la supervivencia de nuestro país, de Ucrania. Nuestro país ha perdido días debido a la guerra y ya había perdido días durante la invasión de Crimea en 2014. Rusia ve el mundo diferente que ustedes. No lo ve como un miembro de la alianza, sino como un país que es parte de la Unión Soviética. Así es como Rusia ve a Ucrania. Ellos ven a todos los estados vecinos de Rusia, que son parte de ellos. Rusia es el principal enemigo de ustedes. Ustedes, ideológicamente, también son el enemigo de Rusia, porque Rusia está dispuesta a romperlos, a ejercer presión sobre ustedes. Y ellos, dentro de sus fronteras, utilizan una publicidad engañosa, una comunicación engañosa, igual que hacen con ustedes a través de Internet. Miren lo que han hecho con mi país. Ahora miren a sus países. Rusia ha destruido hospitales, escuelas, miles, cientos de miles de misiles han sido lanzados en Ucrania. Y han sido lanzados contra objetivos civiles. Hemos intentado salvar la vida de muchos evacuándolos, pero todavía hay mucha gente que está encerrada en sus hogares, esperando ayuda. Y Rusia sigue extendiéndose en la región del Donbass, porque su objetivo no solamente es el Donbass. ¿Cuál será el siguiente? Van a ser todos los países vecinos. Y ahora estamos con la crisis alimentaria. ¿Cuál es el objetivo principal de Rusia? El principal objetivo de Rusia es la hambruna para llegar a ustedes, porque el objetivo final son ustedes, porque quieren, con esta crisis de alimentos, que se acelere la migración ilegal a sus países, desestabilizar sus países. Rusia quiere que ustedes sean totalmente dependientes de sus energías, pero hay que hacer sacrificios para luchar contra ellos. Antes no había ningún deseo de Finlandia ni Suecia de unirles, pero debido a la amenaza, miren en qué situación estamos. Rusia se está preparando desde hace mucho tiempo. Y ustedes han pedido en distintas oportunidades que respetara el derecho internacional y la soberanía a los países. Pero miren lo que ha pasado con Ucrania. Ahora tenemos la resistencia ucraniana que lucha ferozmente para no perder más territorio. Ellos están aplicando una ley del miedo sobre sus habitantes en Rusia. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.